Grupo Fórmula presenta Por el bien de todos Chumel, buenas tardes ¿Qué carajo tengo que hacer? Esto es el plan La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Si en la mañana usted amanece como sin saber qué pasa Sin saber qué sucede, no se preocupe No tenga usted pendiente Laboratorios Máquina 501 por cortesía de Grupo Fórmula Le lleva hasta la comodidad de su hogar Lo que viene siendo la noticia comentada La noticia con jiribilla Y esta, esta es la información Ah, cómo se dan de malpensados Barbosa aclara quién es la dama en la foto El abrazo poblano Amlibebe confiesa que le da raid A la jefecita Sheinbaum en el Amlomóvil El verde ecologista propone eliminar monumentos A Colón y Cortés Lo que hacen unos pa' subirse al carro Hijos de la... Diputados se aprueban 11 villitas de puente Por Semana Santa Se lo merecen los angelitos Se lo merecen Completamente en vivo Directamente del bar Veracidad de su apellido Y ninguna su nombre Chumel Torres El peor noticiero de México Ahora también Lo es en la radio Cada vez gritamos más Bienvenidos este miércoles 3 de la 1 de la tarde Ya empezó Ya ni modo Aunque se quite señora bonita Aunque se haga pa' un lado Mi amigo amo de casa Ya estamos en este Que es el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Que le ha saludado como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Osvaldo Cazares Víctor Hernández Todo el equipo maravilloso Que hace posible Este programa Sin duda El favorito El favorito De la gran familia mexicana Nos han escrito Este Mucha gente que en Facebook Le hay de Oye le puse a mi hijo La radio de la república Nos mandan cartas diario Atentamente Cartas Atentamente a la gran familia mexicana Atentamente a la gran familia mexicana Ya han dejado de ir personas a clases Porque ya se educan con este programa Exactamente Ya dije ¿Sabes que no vengan? Estás exento ya Me parece bien Yo no veo nada de malo Yo no veo nada de malo Ayer clases de economía ¿Ayer? ¿Qué nos depara? ¿Qué nos va a enseñar, Waldo? Hoy clases de educación Y no ser unos viejos marranos Tal vez Oye El mito El mito está muy ya con todo Y obviamente Pues el presidente Este Que siempre escucha A la red Siento que es el presidente Más activo en redes Que hemos tenido ¿Sí o no? No Sí Pero O sea es que sí le hace caso a la red O sea me llegó info Que ya le está Ya están reculando Con eso de Los premios Fénix Y los premios Metro Pues ojalá Por el desmadrito Que están haciendo en redes Que es otra vez lo que habíamos platicado Siempre es La riegan La hacemos de jamón Y lo dicen Ah no Siempre Sí se nota un poco Porque la conversación Cuando lo de los Fénix Este La cancelación de los Fénix Para que no se pasen Los premios iberoamericanos De cine Y lo de los Metro Que son los premios Que se entregan al teatro Aquí en la Ciudad de México Cuando se hizo mucho ruido En redes sobre la cancelación Al día siguiente La Mañanera Se trató exclusivamente De cosas de cultura Y de este corredor cultural O sea que sí están monitoreando No te puedes poner en contra De todos los que te apoyan Especialmente la banda cultural Obviamente Que apoyaron tanto a AMLO Y que tiene tanto micrófono Exactamente Te los pones en contra Y sí Exacto Y ya te la hace de jamón Todas las listeadas mexicanas Amigos míos toda la vida Como García Diego Luna Gente con la que crecí Con la que crecí en las tablas Cultural y profesionalmente No, cultural y profesionalmente Es una cosa No me es ajena Este tipo de amistades La verdad es que no No ventilamos mucho eso Pero somos Ellos principalmente Ellos siempre dicen Ellos siempre hacen Como que no te conocen Pero Fíjate Pero es cuidar Es cuidarnos Es cuidarnos Si yo hago Hey, ¿cómo estás Gael? Y Gael Ahorita no Diego te dijo Ok, yo voy primero a Hollywood Me va bien Y luego te echo la mano Y luego ya te echo la mano Y le dije Ya, ahí vamos, ¿no? Sí Y no me ha marcado Pero siento que Es por cuidarme Sí, está bien Y otro que nos está cuidando Es Andrés Manuel Porque ya dijo Esta mañana Alas Se refirió Esta mañana Las denuncias del movimiento Me Too Y aseguró que Están deben ser atendidas Por el Instituto de las Mujeres Pues espero que no más No le haya quitado dinero a ese O sea, no más Lo lógico Este, pues sí Que se dediquen ellas a esto Sí Durante su conferencia de prensa matrimina Hamlo señaló Que es un tema Que se está debatiendo Sobre cómo actuar Evitar Y prevenir Así como salvaguardar La dignidad de las personas Tanto de la que acusa Como del acusado O sea, viendo por las dos partes No O sea, lo que dice él Es escuchar ambas partes No caer en la provocación ¿No? Sí, lo que comentamos Ahorita Este Reinan las Las acusaciones anónimas Este Por el motivo que sea Entonces pues cuidar Estas dos partes Pero tenemos video Tenemos video Todo esto que dijo Andrés Manuel Por favor Si lo puedes correr En Cías Sangrantes Pues es un tema Que debe de atenderse Yo considero que Esto puede corresponder Y se debe estar haciendo Pero Debe de Darse Más atención En el Instituto de las Mujeres Porque sí es Un tema Que se está Debatiendo Sobre cómo Actuar Cómo evitar Cómo prevenir Y cómo también Salvaguardar la dignidad De las personas Tanto de El que acusa Como El acusado Te fusiló La imitación De Peña Nieto Habló mucho Sin decir Oye pero Si no hubiera dicho Lo último dije No tiene idea Que es un tema Que se está aquí Debatiendo Que obviamente Se está discutiendo Puntualmente Por el IFA Yo te voy a decir De ti La respuesta Que tú Como ciudadano mexicano Me estás Refiriendo a mí Si no hubiera dicho Lo último Del acusado Y el acusador Y la dignidad Dije yo Esta es una respuesta Genérica Respuesta genérica Exacto Respuesta genérica Bueno como usted ya sabe Las denuncias Dividieron opiniones Ya que en algunos casos Se comentó que Deberían de ser Entendidos estos casos Por las autoridades Correspondientes Para hacer justicia Y evitar El desprestigio De personas inocentes Sin embargo Hubo otros Que señalan Que las víctimas Están en su derecho De dar a conocer Sus casos De manera anónima Para prevenir Represalias Es que está Sí y no Sí O sea sí y no Porque a ver Por una cosa es Es peligroso Por eso Le decía un amigo periodista Por eso en el periodismo No se toman fuentes anónimas Porque no sabes O sea a la hora De los fregadasos No sabes a quién A quién este Dar la cara Sostenga los dichos Por lo menos Otra cosa es también Las morras que están denunciando En estas cuentas de Me Too Están asustadas ¿Se entiende eso? Totalmente Totalmente El problema para mí central Es la nula regulación O la nula Vaya Tenemos que confiar En el rigor Que tienen estas personas Porque muchas respuestas De las cuentas de Me Too Decían No es que si se checan Pues ¿Dónde? O sea La transparencia Es nomás mi tema Compañeros Este Entre ellos Bueno periodistas Hacían este señalamiento Dice para hacer Para tomar como válida Una denuncia anónima Pues hay Un procedimiento Que te lleva a mantener El anonimato De la persona Que está denunciando Obviamente No desconocemos Si se tomó Todo este procedimiento Antes de publicar Cualquier Exacto O sea Hay los tendencias Que confiar en que no Si se hizo la investigación Ah bueno O sea porque no está Ni publicado en ningún lado Ni dicho en dónde Ni quién Ni nada Entonces tiene que Está un poco Con un tema tan delicado O vigilante ¿No? Esto Como que si es tomar justicia Por la propia mano Pero bueno Yo nomás lo que Estoy un poquito como dudoso Es que tiene Máxima visibilidad Con un rigor Encomiable O sea Digo este que encomiable Este que le podemos poner comillas ¿No? Y ya empezaron a ver Ya o no Bueno O sea ya pasó lo más peor Que ¿No? Ya había pasado esto Black Mirror O sea de un alguien No sé O sea es que obviamente Había pasado por bullying Ha habido casos exactamente Por bullying Por este Incluso de los dos lados Chavas que se sienten De cierto modo Acosadas Sí claro Cuando son este Que no son atendidas Por las autoridades Que es la otra cara De la moneda Precisamente Por lo que Se empezó A tomar fuerza Este movimiento Porque Denunciaban Que Perdón La redundancia Que se hacían La denuncia correspondiente Y no pasaba nada Anónima O no anónima Y caían a depresión Sí Sí No Porque muchas de las chavas A las que van y denuncian Dicen Ay pues a la otra Háblenos Pues le estoy hablando Idiota Si en el momento Nos hable por favor Cuando pase Exacto Ahí engarrótelo Oye y otro que también quedó Pero más mal parado Que no es su culpa Porque tampoco puede parar Este momento Es Barbosa Barbosa es porque sacó Una foto Este Todos sabemos que es el candidato A la gobernadora de Puebla Con el menor tacto Ven nomás la foto ¿Para qué nos hacemos? Es el próximo gobernador de Puebla Acuérdense que es radio Ok Estamos viendo Una fotografía de Miguel Barbosa Compartió esta imagen En la que abraza a una mujer La cual fue Sale el chavo El señor este Abrazando a una señora A una mujer A la cual no se le ve la cara La cual fue cuestionada Por usuarios de redes sociales Porque señalaron Que podría tratarse De Marta Erika Alonso Que O Chumel con peluca O exacto Tiene el mismo cortecillo de pelo Hay como una lagrimita Puesta digital ahí Están medio en el paraíso En la En el fondo A mí sí me Es que yo creo que fue Fue el contexto de la Eso De la foto Hombre Sabía que iba a salir con eso Sabía desde que Obviamente Te dije Este güey apenas Se dé cuenta de que Le va a llover Va a decir Ah no Entonces la banda Exacto Que es lo que Va a señalar Héctor Que es Cuando salió Todo el mundo dijimos Oye Que falta de tacto Que gacho Treparse Al tren De esta señora fallecida Claro Y que salió a decir Después Exactamente Hora después de haber causado Esta polémica con la publicación El señor Barbosa Compartió un nuevo mensaje En el que reveló Que la mujer que abraza Es Kenia Martínez Ortega Una compañera de lucha En un umbral medio raro O sea no sabemos cual lucha No especificó si lucha moreno Lucha villa Lucha villa No no es cierto De su lucha De su lucha de él De andar por ahí Por la vida Este A la mitad El domingo En el arranque De su campaña Para la elección Extraordinaria En Puebla Barbosa hizo un llamado A la reconciliación Para llevar La paz A la entidad Y de paso Pues unas fotillos Allá Medias A mi si se me hizo Que traía mucha jiribilla Esto Porque si parece Si parece Marta Erika Lo que estamos buscando Es esto Es esto Por supuesto Lo que no estamos buscando Es decir No estamos tontos Y tenga tantito Más tacto Y de por si Se aventó La gatada De lanzarse Como candidato Después de haber perdido Y que ya eligió El pueblo Y no lo eligió usted Eligió otra persona Esta persona fallece Y todavía vas Y buscas Este La gobernatura Por segunda ocasión Está bien Si ya no podemos tener Este El tacto O la elegancia De saber decir ¿Sabes qué? Pues ya perdí No hagas ese tipo de cosas Donde ponen En entredicho Aún más Tu honorabilidad Ya de por si Mancillada Por irte A buscar Una segunda Pues machueca Oye Trastabilla ¿Le sorprende? Nada Nada No hombre Y luego con la lagrimita La gente que no lo está viendo Tiene una lagrimita O sea parece una lagrimita Yo digo que es como Una embarrada de chicharrón Y que se acaba Un pedazo de crema Nosotros un pequeño corte comercial Y regresamos Después de esta breve pausa A El peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Es un chumel torre Señora bonita No le cambie De las redes A la radio La radio de la república Con chumel torres Estamos en Facebook Live En Facebook Live Facebook Live Un abrazo a toda la godinisa Que ya se nos está uniendo Desde ahorita Dice ¿Qué está pasando? Acabo de llegar Está el programa mija Estamos informando aquí el país 1700 personas conectadas Muchas gracias Muchas gracias a todos los que están ahí Un saludo para Pau Y Diki Y Diki Sabemos que eso no es ni la mitad De lo que tiene Aristegui Por eso anda peleando Los aceptamos igual Aquí no hay regores Aquí no hay regores Humberto Ramos Flojonazo Que se acaba de unir apenas Se acaba de levantar Se acaba de levantar Cuéntale dinero Para que nos invites al cine Ya empezaron los comentarios Así mala onda Alain Emanuel Dice Pues que le dio un empujoncito Al cielo Así Hijo ¿Por qué? Dice Saludos Chumel Gracias por tu mensaje De apoyo a Autismo Chihuahua Ayer fue el día del autismo Ah sí es cierto Exacto Dice 1700 y yo soy uno de ellos Dice Humberto Ramos Tú eres el número uno En nuestro corazón bebé Dice Pinche vato Nunca manda saludos Desde Guadalajara Lo siento Salvador Mares El pulso de mañana Va a estar Hijo Está muy padre Está muy divertido Increíble señores Va a haber un featuring Que el departamento de arte De uno de efectos especiales No O sea Ya estamos en una cosa Ya cinematográfica Tenemos dos personajes nuevos Exacto Muy nuevos Pero Sí es que bueno Este No nada Si usted ve la radio Si usted escucha Este programa Ya puede saber Para dónde vamos a ir Y qué vamos a hacer Este es un buen ejercicio O sea Ven Escuchen El programa Exacto ¿Qué es el tres sesenta muchachos? ¿Cómo le van a decir en el pulso? Luis Ángel Martínez No lleve a mis hijos a la escuela Para poder ver en vivo La radio de la reculia Exactamente Por personas como tú México va a pasar A pesar de ese dos por ciento Que nos dijo Andrés Manuel Híjole ¿Quién sabe? No Sí vamos a pasar Vamos a ver Dice Saludos chicos Si teníamos el pulso Génesis el halcón Sí Yo la cagué Porque me estoy yendo de viaje Pero ya Se me llamó la atención Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Estamos muy felices Mildred Santi Qué vergüenza ¿Para qué seguimos? Peleando aquí nada más Diciendo Chumel Está mal que Barbosa Sea nuevamente candidato Pero tampoco Marta Erika Era una santita No se trata de eso No se trata de eso No se trata de santificar Nadie está poniendo en una pedestal O sea el chiste es no usar La imagen de alguien difuntito Para vender la agenda Esa es la única cosa Que estamos diciendo Sí exactamente No estamos diciendo que Marta Erika Haya sido Lo que sí es que Nos topamos con algo Cuando fuimos a Puebla Porque para nosotros Tanto Moreno Valle Como su señora esposa En paz descansen ambos No representaban la verdad No Nada Pero colgarse Esa gente Bueno para Para el estado Pero mucha gente Sí los apoyaba Dice Nosotros Dice Tengo que encerrarme en el baño Para que nadie me moleste Y verte a gustote Luis Fernando Cornejo Dice Víctor Mándame saludos Hasta Morelia Me estoy saltando Unas clases para verlos Hasta Morelia Me damos saludos Luis Fernando Vamos a regresar Vamos a regresar De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Y seguimos Continuando Acá en la radio de la república El peor noticiero Seguimos siguiendo Seguimos siguiendo Era plonasmo Era drama Al dreve Gracias por matar el chiste Gabriel Y seguimos en la segunda parte De este peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Le decíamos ahorita Mientras tanto El gap Ahí va un chiste Le platicamos ahorita Señora bonita Amigo Vamos de casa Usted está más informado Me hace informada Más informade Ahora Que este Acerca de la foto Que tenía Barbosa Donde no era Entre comillas Marta Erika Lo cual se nos hace Una cosa de muy mal gusto Como Barbosa en sí Y también De como el presidente Aborda el tema De Me Too En la mañanera Diciendo que es un tema Y lo dice Efectivamente Muy delicado En el que se debe proteger La integridad de la gente Pero tampoco Desoír Los reclamos A las personas Pero Sabes que Amblo no solamente Este Tiene a la mañanera Él solo Él va con todo su equipo Y consciente De lo que debe hacer Este Como un buen jefe Que lo es Existe en Nuevo servicio Que es el Amblo Pool El Amblo Pool El Amblover Entonces estás preguntando A veces pides un Cabify Un Rappi Un Uber No lo que sea Y dices ¿Sabes qué? ¿Qué tal que por mí pasa El presidente? ¿Sabes quién hace eso? ¿Quién? Claudio Chemo Claudio Chemo Le dice acá ¿A qué va a tocar la ronda? Ya estoy aquí Ya tengo mi luchera lista Y lo espera El presidente Andrés Manuel López Obrador Confesó Que le da A Bentón En su Jeta Blanco En el Amno Móvil A la jefecita de gobierno De la Ciudad de México Claudio Chemo Para llegar a tiempo A la conferencia Mañanera Qué oso que no se levante Chemo un día ¿No? Y que la esté esperando Llegará y le tocará El claxon Yo creo que Le marca una cuadrante No, ya ve bajando Porque ya voy a llegar No, hombre Le marca Ya ve Baja Ya está Ya está en la mañana Llegando Vamos a llegar Señorita Tiene que estar Ay, cabrón Pero mire ¿Qué dijo Ambre? ¿Qué dijo Ambre, bebé? Dijo Es que hijo No me sale la voz Se lo voy a leer Como si A velocidad normal No es tan para saber Ni yo para contarlo Pero vivimos muy cerca Y pasamos a dejar A Claudia también ¿Vive en la Roma? No No, Ambre vive por Tlalpan ¿No? ¿Por qué no vive ahorita En el Palacio? No, no, no A ver, yo estaba confundido Desbache en Palacio Nacional No tiene su casa Estás ya muy En Tlalpan En Tlalpan Sí, mira Le dimos un aventón Porque ella también Tenía reunión Muy temprano Así que aprovechamos Ay, bueno Una vez también Ah, una vez ¿Qué notas es? Vamos con el video A ver ¿Por qué estamos diciendo Esta nota? No tengo idea No están para saberlo Ni yo para contarlo Pero vivimos Muy cerca Y este Y hoy Pasamos a dejar A Claudio Que también Tiene reunión temprano Le dimos un aventón Denle un coche A ver Siento que esa risa es lo más Más hipócrita Del mundo Porque es como Cuando el jefe es La risa del jefe Y entonces No lo vas a creer Vamos por Claudia Sheinbaum Me pato de risa Cabe recordar Que Amlo y Sheinbaum Viven en la alcaldía De Tlalpan Ahí está Que le importa a nadie De la cual La hora jefe de gobierno Fue delegada Desde finales de 2015 Hasta 2017 Oye, a ver O sea Siento que Amlo ya A nadie le importa Ya a nadie le importa esto O sea Ya como Amlo está hecho Ya ves que el otro día El highlight De la mañanera Fue que invitó A Elenita A Poniatowska Y la Elenita Se lo puso como camote Fue bueno O sea bueno Como camote Tampoco tiene tanta fuerza Pero sí le Un bastonazo Sí se llevó Un bastonazo Sí, a ver Hablo Si ya no tiene nada Que sí Ya déjalos Ya los pobres Pero ya están ahí De las 5 y media De la mañana Hombre Ya sé quién ir a su casa A jetear tantito Les voy a decir Que fuimos A llevar a Claudia Estas cosas no se dicen Lo que tampoco se dice Es lo que dijo Trump Ya está preparado Donald Trump Esto tampoco es Ejército para usted Señora bonita Amigo amo de casa Usted ya está Más que enterado Son cosas que Que usted ya le exceden El presidente de Estados Unidos Dijo ayer martes Que estaba preparado Para cerrar la frontera sur Del país Si era necesario Pero señaló que México Había aprehendido A miles de personas En días recientes Y que eso Marcaba una gran diferencia En la situación De la inmigración O sea quiere decir que Llevan a cerrar Pero dijeron Arrastraron muchos Inmigrantes Muy bien O sea básicamente Perdona vidas Perdona vidas Aparte nos dan como el elotazo Pero también la zanahoria Si me traes Cien inmigrantes diario Lo voy a considerar Es como los pobres Trásitos que les ponen Cuota Ajá Para multar gente Mínimo El Miguel Barbosa Güero dijo Que cerrar frontera Con México Tendría un impacto Negativo en la economía Pero necesito Tener seguridad En la mañana Nos estaban Tuiteando ahí Arrobándonos No sabemos si decía Cierto o no Yo nomás le voy a platicar A lo mejor tuvo miedo Tuvo miedo del consenso Que hizo a uno de ¿Qué? Que le conteste Le bate la mano Y vio a un chaval Le levantado y dijo No Mejor no meterme En estos En estos Farts Mejor no Que había unas filotas En la fila De la frontera De Juárez Con Estados Unidos Siempre hay filas Todo el mundo quiere ir Todo el mundo quiere ir A Lighthop Había una filota En la fila Víctor Ay perdón No había unas filotas Perdón en la pasada En la pasada Bueno pues El naranjito Amenazó el viernes El naranjito Con cerrar la frontera La mascota de España 82 Amenazó el viernes Amenazó con cerrar la frontera Con México esta semana A menos de que se tomaran medidas Para ayudar a Estados Unidos Con la situación de la inmigración ilegal Básicamente dijo eso Ni va a cerrar Y nada más aprovecha cualquier cosa Si están partiendo muy bien Casi la cierro Pero Ya tengo la llave acá Una A la una A la dos No lo bueno Y ayer mismo Trump Felicitó a México Por aumentar el número De detenciones De migrantes Indocumentados En su frontera sur Con Guatemala O sea básicamente Nos están premiando Por ser ojetes Con nuestros Puedo decir ojete ¿no? No 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 puedo decir ojete Perdón Ya lo dije cuatro veces Si se pudo Fíjate Si se pudo Ya hombre Por ser mala onda Por ser mala onda Con nuestros hermanos Sudamericanos En fin Oye lo que si es Estuvo muy buena onda Y que delicia Trabajar en el En la Cámara de Diputados Se aprobaron Ellos mismos Porque ellos mismos Se aprobaron sus propias reglas Así como Ricky se fue a Londres Sin que nadie se enterara Se aprobaron A sí mismos ¿Están diciendo algo Erróneo? No señor No señor Pensé que me había equivocado Pensé que me había equivocado Estabas aplicando Un shame Estaba en el calendario Por lo tanto Cuenta No Los diputados se aprobaron Once días De puentecito Dijo ¿sabes qué? Yo necesito celebrar Este Conmemorar La muerte y pasión De Señor Jesucristo Vamos para allá Como Osvaldo Como Osvaldo Como Osvaldo Lo hace Mira tú cállate Luego 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 No empieces a hablar mal De Ricky No huele moles Han terminado su actividad Estas dos semanas De bloqueos Fíjate Tienen dos semanas Bloqueados ahí Por la Méndiga Sente Y luego cuando regresan Lo primero que hacen Oigan las vacaciones ¿No? ¿Tú crees que eso no cansa? No poder entrar Y levantarte Para ir a trabajar Y que no te dejen entrar Regresarte Entonces ya que entraron Oigan ¿Qué les parece? Descalcito Unos dillitas ¿Unos dillitas? ¿Cuántos aprobaron Gabrielo? Once días Once días Lo apenas lo necesario Sí Once días En lo que no se recupera Más los fines de semana Ah sí, hábiles Ah, once días Hábiles Naturales Es que los otros Ya están aprobados Entonces hay que aprobarse Los que no estaban aprobados Pues ahí tienen que Dice Para recuperar sesiones suspendidas Entre el 20 y el 28 de marzo Sin embargo También se aprobó Este puente Que es un puente sote Que buen puente Andan levantando De once días Con motivo de Semana Santa Víctor De acuerdo con el calendario legislativo Pactado por el presidente De la mesa directiva El señor Porfirio Muñoz Ledo Que ya O lo que quiera Ya lo que quiera De Porfirio Y las O sea Once días Igual Igual Eso es optimismo Igual Once días Para Porfirio Muñoz Ledo Sí debe ser muchos Y los coordinadores De las ocho fracciones parlamentarias En años es priu Ya son No, no, no Son días Son años Son un pestañeo Es priu Es un pestañeo Pero mire Este pleno Cameral Qué bonito suena Qué bonito Qué hermoso léxico Tenemos en este programa No para aquí la cultura Déjame le digo Que este pleno Cameral Quiere ser Cameral Otra vez No me importa Celebrará Trece sesiones ordinarias Y tres sesiones solemnes Desde hoy Y hasta el treinta de abril ¿Cómo son las solemnes? No me las hacen así Sí, ¿no? Ay, qué buenas Están muy, muy calmaditas Y las ordinarias Son así como Como las lavanderas Sí, así como Ay, qué buena la sesión Güey, ¿no? Y las saludes de Qué buena camerata ¿Cómo dijiste? Cameral Cameral Te saludo, compañero Te saludo yo Igualmente a ti Te abrazo Y el ordinario ¡Ah! ¡Qué trato! ¡Ah! Ni se dejaron entrar Por gordo, güey Oye, aprueba, pues aprueba ¡Apruébalos! No obstante Los legisladores Autorizaron un receso Desde el viernes doce Hasta el lunes veintidós Para volver el martes veintitrés Ya, fresquecitos, ¿no? Exacto Y sesionar esa semana Hasta el veintiocho de abril Para rematar El periodo Con sesiones ordinarias Los días veintinueve Y martes treinta Y vámonos otra vez A trabajar A trabajar Oye, hablando de cosas Este, que son prioridad En este país Como las vacaciones De los diputados ¿Sabes qué? Me molesta mucho A mí siempre Digo, obviamente Es algo que Fue un reclamo Desde este púlpito A Enrique Peña Nieto Un reclamo que había hecho Antes yo A Calderón A Fox Naturalmente Y esto es una cosa Que nos molesta mucho Como ciudadanos Y eso es Los monumentos De Colón y Cortés Que están en México Yo no puedo Por suerte La 4T Ya está encargada de eso En específico La bancada Del Partido Verde Ecologista De México Que es como Morena 2 Es como el Morena del Morena O sea, es como Todos los que tienen La rémora de Morena Imagínate La remora La remora No, la remora de Morena Es el PT La remorena La remorena La remorena Propuso ante el Congreso De la Ciudad de México Eliminar los monumentos Que hagan referencia A Cristóbal Colón Y a Hernán Cortés Básicamente están subiendo Al tren de este De Ay, muy mal los españoles Eso podemos decirle a Rosalía Fíjate que Perdón por pedirle perdón Perdón por el perdón Que si se puede llevar En el avión Una estatua ahí Que le vamos a ver Esto fue de acuerdo A un reporte De El Heraldo de México Donde fueron las diputadas locales Teresa Ramos Y Alessandra Rojo Quienes presentaron la iniciativa Ayer martes Pónganse a hacer cosas Que de verdad importen No estar quitando monumentos Y esto es porque Las legisladoras dicen Que los nombres de Cristóbal Colón Y Hernán Cortés Se asocian con Abuso y destrucción Entonces Imagínate lo que Tienen el PRI Entonces también ¿No? Quita todas las etapas De los Sus apellidos Todos de una vez De los expresidentes Pues es cierto Que están tan clavando Cosas que no son prioridad Así como ya no es prioridad Este programa Y la seguirá ahora Joaquín López Orica Nosotros nos vamos Pero regresamos El punto de la una El día de mañana Y a las once En el Pulso de la República Le decimos Como siempre Joaquín Ahí te van Los colones Y los corteses Vámonos De las redes A la radio La radio de la República Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Frase Prank Gracias 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 muchachos Oye si es cierto Estoy diciendo Estoy diciendo Perdón Selene Oye y luego Trabajan 29 y 30 de abril Y luego puente Primero de mayo Primero de mayo Niños ¿Por qué? ¿Apriría el trabajo? ¿Día el trabajo? Válgame Dice Felicita al cachito Por su cumpleaños Feliz al cachito No, sí Está muy contento Gracias Empezando con todo La semana Perdón Es mi segundo programa Del día Perdón que me has estado Y me has sentado Saludos hasta Acapulco Guerrero A Roberto Ávila Saludos a Cachito Dice Si es en vivo ¿Por qué acaba primero En el radio? ¿Cómo? Gabriel Rosco dice Que ha esperado Cuatro años Para que lo saludemos Hay cuatro años Tenemos Medio aquí Estúpido Dos meses ¿Qué pasó? Sí Dice Claro que sí Frida Cortés Está bien padre el show Dice Muchas gracias compadre Dice Chumel Mándame un beso Te adoro Posate a mi esposo No está escuchando Luis Cast Luis Cast es un genio Dice ¿Qué dice? Si es en vivo ¿Por qué se acaba primero En la radio? Eso no lo entendí Porque acabamos el programa Y nos quedamos acá Ay estúpidos Ay ya lo entendí Estamos en Facebook Sí Aparte en radio Nomás tenemos media hora Y aquí tenemos como Cuarenta años Ay hijo de la chica Dice Moroni Hernández Barbosa no le está abrazando Se le va a olvidar Bastón Jessica A mí Híjole Cineacni Creen que luego de nosotros Somos los malos ¿De dónde sacan tantas cosas? A mí no me gusta burlar ¿De nosotros? No Nosotros nunca les ponemos Dice Ahora me agarraste Haciendo tarea Diana Ortiz Muy bien Dice Mi esposo dice que Me dice Hija de Chumel ¿Me adoptas? Claro que sí te adoptamos Querida HPU Dice ¿Y ahora cómo se va a llamar La calle donde vivos Y Colón ya no está Pues Calle Mutilación Y Tlali Camacho Tiene la pregunta Calle Jesuza Pregunta Calle Jesuza Dice que ¿Cómo la haces para No enojarte Y que te dé risa Lo que hace Amor No ¿Quién dijo que no se enoja? No lo he visto No lo he visto Es como Jul El secreto es que Siempre estoy enojado Años de terapia Saludos a Rocío Delgado Que debe estar ahí De baquetona Echada No hombre Rocío está trabajando ahí Igual mamá está por acá Ya invítanos a comer Ande chinga desde la mañana Me consta Mi nueva iniciativa Para tener Más de media hora De programa Esperemos también Ya Ya hace falta Dice que se va a llamar La calle 4T La calle 4T Dice Chumi ve Quita de la camisa Ah Es que siempre Págame No no es porque Es que ya salí En dos fotos Sin estar con esto Rocío Delgado Dice Les invito Una capirotada ¿Cómo no? Ándale Vamos para allá Vamos para allá No se hable más Muchachos Nos vemos mañana A las 11 del Pulso de la República Después regresamos también A la 1 de la tarde Aquí en la Radio de la República Muchas gracias por acompañarnos Chiquitos Nos vemos Los amo estúpidos Hasta mañana De las redes A la radio La Radio de la República Con Chumel Torres No se hable más No se hable más No se hable más No se hable más No se hable más